Música Espero la Universidad Mayor que me ofrezca un buen ambiente para estudiar con compañerismo y muy buena onda para partir del año. Yo espero la Universidad aprender harto y pasarlo bien. Que me entregue las herramientas necesarias para mi vida laboral en el futuro. Yo me doy todas las herramientas para salir adelante tanto en otros países como en Chile. Disfrutar mucho y aprender harto de esta nueva experiencia que me entrega la Universidad. Que me dé grandes experiencias laborales y también gratas y lograr ser una buena profesional. Actuir conocimientos como profes de excelencia y también poder crear un buen grupo de amigos. Espero que me entregue muchas herramientas para poder desempeñarme como profesional. Que me ayude a crecer como persona y como estudiante. Lo que espero de la Universidad es que me dé las herramientas que me ayuden a ser la profesional que el mundo necesita. Gracias. Gracias.